que no habíamos podido que no llegamos que fue un fracaso que la gente no nos quería nosotros evaluamos que fue algo positivo que se lograron los objetivos que nos planteamos logramos llevar llegar a más pueblos y que los que iniciamos ya no éramos así éramos más pues que lograron irse acercando otras organizaciones indígenas otros compañeros de organizaciones trabajadores del campo y la ciudad y logramos dar a conocer la problemática pues que se vive entonces para nosotros fue una un triunfo haber logrado eso no está atendiendo las necesidades de los pueblos al contrario se está prestando para reprimir para pues nosotros sentimos que ha declarado la guerra los pueblos que luchan y se organizan por defender sus territorios y por eso se está dando a gran escala la militarización o la introducción de los guardias en donde hay conflictos donde se van a instalar las mega empresas este es donde se está militarizando pues todo este programa de despojo que lleva a través de las diferentes megaproyectos este va acompañado de grupos delictivos grupos del crimen organizado que se prestan para poder establecer estas empresas pues va y como lo hacen pues asustando de esa manera a los habitantes para que no se organizen y no luchen y no digan nada que se queden callados y cruzados de brazos pues entonces si está fuerte tanto desaparecido tantos muertos tantos encarcelados los feminicidios que 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 también están fuertes este pues son maneras son estrategias que están llevando a cabo para que y completar ese despojo pues pues lo que está pasando en algunas comunidades es que están creando sus propias guardias comunales pues que son eh acordadas en una asamblea en una asamblea en una comunidad y que pues están tan al servicio pues de la comunidad es la única manera como pueden protegerse va y proteger a sus habitantes eh porque pues en realidad no se espera nada de los policías del ejército marina porque pues son de los primeros que hay que cuidarse eh que no solamente dijeron que iban a a este a fortalecer su autonomía sino que lo están haciendo pues lo están trabajando y y es un ejemplo de ellos para los demás pueblos indígenas de México pues que que este pues si es posible vivir vivir y caminar sin los recursos del gobierno porque ellos han fortalecido su lucha con los recursos propios que ellos van trabajando para irse sosteniendo y manteniendo su lucha entonces para los el resto de los demás pueblos pues es un como motorcito para ir motivando a que si se puede y que tenemos que ir generando esa organización desde abajo pues y a la izquierda como dicen ellos ellos han construido una organización autónoma pues que que ha venido considerando las mujeres y los hombres por igual que no se les da tareas a mujeres porque son mujeres y tareas a los hombres porque no es una tarea conjunta pues el mismo valor se le da a uno y a otro entonces eso también ha motivado para que muchos pueblos sigamos su ejemplo pues de que y todavía hay machismo pues todavía este pero creemos que es debido a este sistema capitalista pues paternalista o como se le llama este patriarcal patriarcal pues que que está diseñado y que se le da solamente empoderamiento al hombre pues pues nosotros los vimos como hermanos a los que pasaban y que por razones sus razones tienen para salir de su comunidad porque allí en méxico también hay comunidades que son violentadas y que tienen que salir cantidades de personas de alguna comunidad y dejarla a los este malandros dicen los del crimen organizado pues que se van aprovechando bueno yo como estoy en un lugar donde no pasaron mucho pero no se escuchó así que que dijeran no pues nos están trayendo problemas este pues más bien los veíamos como parte también de comunidades que están siendo desplazadas o que tienen que salir a emigrar porque tienen mejores condiciones para los hijos pues bueno